una tarde de parrandón han estado viviendo los 22 participantes de la casa de los famosos en lo que su sexto día en el reality es por ello que han salido vestidos con el tricolor nacional a sumarse diversas actividades pero en medio de la celebración de nuevo mafe walker ha resaltado al ponerse a cantar en el idioma extraterrestre y esta vez lo hizo en lo que sería una especie de valle ni jena y es que se ha juntado con eduardo a ferrer almanza más conocido en redes sociales como alfredo redes el momento se dio mientras alfredo tarareaba pues es de recordar que tienen prohibido interpretar cualquier tema musical dentro de la casa de los famosos y mafe walker le acompañó con lo que desató la risa entre sus compañeros que estaban juntos a ellos en la casa de los famosos momentos antes decidió enviarle un mensaje a cobrar la diva quien es la pareja de omar murillo más conocido como hola 8 y su personaje de tarzila mafe walker le invitó a conectarse y empoderarse con el código es de recordar que mafe walker ya había rapeado días antes durante una de las reuniones generadas en la que siguió el paso a la actriz marty isabel bolaños y al actor beto arango obviamente las críticas en redes sociales no se hicieron esperar y hay quienes están diciendo que eso es puro show de mafe walker que se hace la loca solamente para tener fama